Bueno, sí, nosotros en la gestión del Frente Progresista contábamos con el centro cívico, con el NO, donde la ciudadanía podía acercarse a inscribirse en el registro de vivienda que existe a nivel provincial y también había una oficina para la gente que podía acercarse a hacer trámites para regularizar la situación de sus viviendas, sobre todo lo que responde a planes de viviendas provinciales. Eso con la llegada del gobierno de Omar Perotti se cerró, dejó de funcionar y es un reclamo constante de la ciudadanía que hoy tiene que trasladarse hasta la ciudad de Santa Fe para poder realizar distintos tipos de trámites. Nosotros esta semana, ayer, ingresamos un proyecto en la legislatura solicitando que a través del ministerio correspondiente se abra nuevamente esta oficina aquí en la ciudad de Reconquista para toda la región, que la gente pueda acercarse a inscribirse en el registro de viviendas, pero también acceder a la realización de distintos trámites como escrituras, los títulos de propiedad, regularizar el pago de las cuotas, que mucha gente venía trazada, que eso en la oficina que existía se venía realizando. Hoy la gente se tiene que trasladar hacia la ciudad de Santa Fe y ante distintos reclamos, inconvenientes, puntualmente acá de las viviendas de Martelosi, también de las agrupadas de los Pucará, vemos que es una necesidad, que la gente está imposibilitada de viajar 300 kilómetros hacia Santa Fe y queremos que esa oficina se vuelva a abrir aquí. La verdad que había sido un gran avance entonces. Había sido un avance, acercar el Estado hacia la gente, descentralizar y no centralizar todo en Santa Fe, así que esperemos que el gobierno pueda escuchar este reclamo, sabemos que acá funciona en el viejo hospital una especie de centro cívico y que nos parece que este también podría ser el lugar donde se incorpora esta oficina.